El doctor Manuel Fajardo, abogado de Abimael Guzmán, es indicado como la persona que sacaría desde la base naval del Cayo estos cuadernillos o cuadernos con las directivas políticas hacia la calle y de allí a otros penales en una suerte de ruta que habrían elaborado en esta nueva estrategia para reunirse los mandos terroristas y hacer saber sus nuevas tácticas, sus lineamientos ideológicos, la vigencia de su partido, dice, e inclusive hasta de cómo llegar a la prensa, cómo presentar algunas denuncias ante la prensa, qué decir, qué no decir ante la Comisión de la Verdad. Se ha investigado la DIRCOTE, ha investigado las visitas que ha tenido Abimael Guzmán en la base naval del Cayo y han encontrado que desde el primero de mayo del 2001 a la fecha y según una relación oficial, Guzmán no ha recibido visita familiar ni de su entorno en este recinto militar donde se encuentra, salvo la de su abogado Manuel Fajardo. Este reporte indica que representantes de instituciones del Estado, de organismos de derechos humanos, una lista de magistrados del Poder Judicial, ex jueces del Consejo Supremo de Justicia Militar, ex congresistas, miembros de la Comisión de la Verdad, el ex jefe del INPE, Quino Costa, abogados de la Defensoría del Pueblo y representantes de la Cruz Roja, son los que han visitado a Abimael Guzmán. Y bueno, también están sindicando al doctor Manuel Fajardo como el que ha filtrado el documento que dio a conocer la agencia EFE hace algunos días, en que Abimael Guzmán dice que no es terrorista, es creador de una lucha popular. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Para servirle, muchas gracias por la oportunidad. ¿Le ha preocupado o no le ha preocupado que los indiquen como el autor de... como correo de la organización? Desde luego, ¿cómo no? El punto está en que no es cierto, y eso es simple. ¿Qué no es cierto? Que sea un correo de transmisión de órdenes, de directivas. Pero resulta que usted es el único que lo visita entre las personas que acabo de... o los... la gente, los representantes que acabo de mencionar, está... políticos, jueces... Fuera de sospecha. Fuera de sospecha. Obviamente. El punto está en que yo no soy, y tampoco es la madre de la señora Elena Iparagirre, como se... La encargada afuera, dicen. No, dijeron en el reportaje ese que también ella estaba... Pero no lo ha visitado. Bueno, el asunto está en que la señalan. Y me señalan a mí, pero muestran un cuaderno. Y... en la base naval las revisiones son estrictas y están filmadas. ¿A ustedes lo revisan? Claro que sí. ¿Le revisan los documentos, los cuadernos que lleva, los papeles que lleva? Absolutamente todo lo que entra y lo que sale de la base naval... ¿Papel por papel? ...pasa por censura, excepto los que son documentos judiciales. Pero de todas maneras les dan su mirada para saber si está dirigido a un juez, si tiene algún contenido jurídico y esas cosas. ¿Usted diría que un cuaderno se lo habrían requisado? Es que... yo he conversado con la señora Elena Iparagirre. Ella niega absolutamente que haya hecho escritos y menos un cuaderno. Tengo la impresión de que es un bluff. ¿De qué se trata? Últimamente hay cosas muy curiosas en torno al problema de la familia, por ejemplo, del doctor Abinuel Guzmán. Ha sido capturado en Italia después de que muchas veces viajó a ese país Pablo de la Torre Carrasco, que es su cuñado de su primer matrimonio, ¿no? Y está requisitoriado por un delito que ya no es delito en el Perú, la apología del terrorismo. Por... un proceso que se abrió en el año 92, cuando él, desde que tenía 14 años, vivía en Suecia. ¿Qué quiere usted decir? ¿Que estos cuadernos son inventados completamente, no pertenecen al Centro Luminor? Bueno, nosotros, mis patrocinados y yo, rechazamos absolutamente la veracidad de la existencia de ese cuaderno, como documento hecho por la señora Elena Iparradir. Eso es todo. ¿Y rechazan también la veracidad del contenido? Estos lineamientos ideológicos, la vigencia de la lucha armada, y de su partido, consignas directivas para la gente. Ambos patrocinados míos continúan estando, por su posición conocida desde que escribieron una carta que fue pública el presidente Valentín Paniagua, de una solución política a los problemas derivados de la guerra que se vivió en el país. ¿Eso qué es? ¿Una amnistía? No, mire, usted sabe que anteriormente plantearon el acuerdo de paz, las conversaciones sobre el acuerdo de paz. Esto no fue... no tuvo viabilidad, por diversas razones. ¿Qué no tuvo viabilidad? ¿El acuerdo de paz? Claro. No, este... no se llegó a suscribir. Que fue un recodo en el camino, como decía Abimael Guzmán. Pero es que no dependió de él, pues. Dependió de la otra parte, del Estado. El Estado jugó con esta situación y no se llegó a concretar. ¿No es verdad que les dieron algunas prerrogativas, algunas facilidades? ¿Viven juntos en la base naval del Callao? No, cada quien tiene su celda. Pero pasan las horas del día conversando, escribiendo, en fin. Tiene un estudio en común, que es reciente, digamos. ¿De cuándo es? Pero, perdóneme, yo creo que eso es interesante, pero más interesante es la primera parte. ¿Qué es? Al concluir el tema este del gobierno de Fujimori, se plantea, por parte de ellos, al presidente Paniagua, mediante la carta pública, la necesidad de conversar o que se designe una persona para ver las posibilidades de una solución política, esos problemas que son... No me ha respondido usted cuál es la solución política. Yo le he preguntado si amnistía y me ha dicho que no. Entonces, ¿qué es lo que queda? No, perdóneme, es que voy a eso. Es que al no tener ya la posibilidad del acuerdo, ¿no? La solución política puede ser obra del gobierno, mediante la dación de leyes que faciliten esta solución política, esos problemas, ¿no? La flexibilización de la legislación, tal como se ha dado, ¿no le ha gustado? ¿Quiere más? Es que la flexibilización de la legislación no existe. Sigue siendo el mismo artículo 2 del decreto ley 25.475, sigue habiendo un fuero excepcional y siguen siendo las mismas penas drásticas, draconeanas. No tanto, ¿no? Pero claro que van hasta la cadena perpetua. El trato en cárcel se ha puesto amable absolutamente al punto de que les han puesto un estudio, acaba usted de admitirlo. Con Fujimori eso era impensable, tenían media hora de... No, pero yo me refiero al problema del proceso judicial, porque finalmente no estamos hablando de lo que pueda suceder hoy día o mañana, estamos hablando de sentencias que van a tener que sobrevenir para el resto de la vida de las personas. Y entonces ese es un problema. Se están haciendo nuevos juicios, ¿qué más quiere? Pero es que esos juicios siguen siendo con las mismas leyes, eso es lo que le digo. Y parece que no me expresé... Simplemente siguiendo, obedeciendo el debido proceso, la cosa está hecha. No. Antes se cometió el error de juzgar en sedes militares, por ejemplo. Es que no solamente es el debido proceso. Sin los abogados, usted lo ha dicho. No solamente es problema del debido proceso, es problema de una ley que refleje los hechos y que contenga tipos cerrados y que se aplique la ley arreglada, la constitución vigente al momento de los hechos. Permítame, debo ir a una pausa. No termino de entenderlo. No sé si usted está pidiendo leyes que saquen a la cárcel, excarcelen a todos los senderistas. Y en todo caso, ¿hacia dónde iría? Quisiera preguntarle también con esta reactivación del accionar senderista. Luego de la pausa... Volvemos. Volvemos. Vamos a conversar unos instantes más con el doctor Manuel Fajardo, abogado de Abimael Guzmán. Pero no se olvide que le estamos pidiendo su participación esta noche en nuestro sondeo y pregunta precisamente sobre el tema. ¿Cree usted que la facción de Sendero Luminoso que está actuando en el interior del país responde a las órdenes de Abimael Guzmán desde la cárcel o cree que no? ¿O cree que son otros los que mandan? Llámenos a los teléfonos 423-2840 y 331-0878. Yo tengo algunas respuestas. Dice, sí, son muy astutos. ¿Por qué no habrían de seguir planeándolo todo desde la cárcel? Sí, Abimael no ha cambiado. Debe continuar con su estrategia desde adentro. Sí, la cárcel no es razón para que él esté tranquilo. Tiene muchas concesiones y visitas. Sí, debería estar incomunicado a ver si de algo podemos protegernos. ¿Qué dice el doctor Manuel Fajardo? La gente se está inclinando a que desde la cárcel se están dando las directivas y usted dice que eso es una falacia total. Absolutamente. ¿Quiénes están actuando por Sendero Luminoso entonces? ¿Es Sendero o no es Sendero? Bueno, hay una facción, es obvio, ¿no? Y es una facción que es una organización diferente. ¿No le ha preguntado a Abimael Guzmán, oiga, usted, ¿quiénes empiezan a actuar? ¿Qué ha dicho él? No, pues, ¿cómo podría yo preguntarle eso a mi patrocinado cuando nuestro interés es ver el problema legal, judicial? No, yo no tengo... ¿Pero no le preocupa este accionar de Sendero, en todo caso, que juega en contra de lo que usted persigue? Ah, no, si no hace rato le estoy diciendo que esto complejiza mi trabajo, como defensor. Es así, de tal manera que incluso hay gente que inventa estas cosas para coaccionarme y dejar la defensa, aislando al doctor Guzmán, ¿no? ¿Han inventado absolutamente para retirarlo de la defensa de Abimael Guzmán? Es una parte, para aislarlo. Ajá. O sea, el objetivo es aislarlo a él. ¿Han inventado todo este accionar de Sendero en... No, 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 no. Lo de Techín, de las apariciones... Lo del cuadernito, lo del cuadernito. Pero lo otro existe, pues, doctor. Pero eso no es de responsabilidad de quienes están por una solución política. Oiga usted, Marcelo, este mando que acaba de ser tomado, presentado ayer por la policía, estaba en el video de Sorba el Griego. Claro, pero eso es anterior, pues, a la... Misma gente. Al planteamiento de una solución política, ¿no? Exacto. Al punto de una solución política, desde el 99, el 93 se planteó las conversaciones para llegar a un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra, etc. Lo de Sorba el Griego entiendo que es anterior a la captura. Marcelio, Artemio, José, todos ellos, los que están actuando, no responden a Abimael Guzmán de ninguna manera. ¿Usted da fe de eso? Absolutamente no responden a órdenes que estén saliendo de la cárcel y menos a órdenes que yo esté transmitiendo. Eso es lo que digo. Ajá. Al parecer, Marcelo actúa bajo indicaciones directas de Abimael Guzmán, dice una nota, a quien se le atribuye la orden de reclutar a más de 400 militantes excarcelados en los últimos meses y captar estudiantes universitarios con el nuevo discurso senderista. Eso sí lo desconozco. Falso. No, no, no conozco, es que yo no... Usted tiene muy poca curiosidad, a su patrocinado no le comenta nada, no le pregunta, oiga, está pasando esto, ¿qué cree usted? ¿Qué piensa Abimael Guzmán en la celda? ¿Cuántos juicios nuevos nos han mandado mediante anulación? ¿Cuántos? Dieciocho. ¿Y usted ha pedido que no le anulen nada? Dieciocho procesos que se están abriendo. Y entonces, yo estoy enfrascado en hacer un habeas corpus, una excepción de naturaleza de acción. ¿Tiene usted una avalancha? No tengo tiempo. Oiga, ¿todavía no le han dado respuesta para el habeas corpus que le había pedido? No, pues no han... ¿Es un habeas corpus? La avalancha del Congreso fue excedida por el Ejecutivo al convertir lo que tenía que ser a petición de parte, según el Tribunal Constitucional, en anulidad de oficio. Y entonces se ha cancelado el derecho de petición. ¿Y eso no es una cuestión de forma nada más? ¿Sabe desde el fondo? Sería una cuestión de forma simplemente si es que se aplicaran las leyes que tienen que aplicarse. Pero se están aplicando, como le digo, las mismas leyes de Fujimori, se está aplicando un fuero de excepción y las penas son las mismas. ¿Usted va a seguir defendiendo a Vimael Guzmán? Por lo menos, yo no me voy a retirar de la defensa por coacción como esta. ¿Coacción? Eso es coacción. Lo que están haciendo es coacción. ¿De quién? De la Dricote. Si la Dricote es la que ha sacado el cuaderno y se la ha dado a la señora Elsa Úrsula. Se inventó la Dricote. Eso es obvio. Está manipulando la Dricote. Es obvio. Esto es guerra psicosocial contra la defensa, contra todo lo que significa... ¿Para qué? ¿Para qué contra su defendido? Para aislarlo. ¿Cuál es el interés? Si está por un acuerdo político, si ya no ordena, si ya no impulsa una guerra sangrienta, ¿cuál es la intención? Si es inofensivo ya. El coronel Benedito Jiménez es consciente, y lo ha dicho en muchas oportunidades, que son dos facciones. Pero dice, esta facción que está en cárceles es peligrosa porque es un peligro potencial de que a cinco años. Eso es lo que dice. Y por eso es que hay que aislarlo. No por las acciones... ¿Se cree a Benedito Jiménez exactamente así? No, eso es lo que le ha dicho. Porque, por ejemplo, el señor González... Porque usted dice que está desligado completamente. ¿Para qué quieren aislarlo? No hay razón. Porque lo consideran un peligro potencial. Por eso. Del mismo modo, como abrieron ese expediente contra los famosos embajadores del terror en Europa, por peligro potencial. Porque lo que ellos hacían en Europa en el 92, se supone, era un peligro potencial para el Perú. No ha habido efectos de la acción de estas personas en el Perú. Sin embargo, en este momento se está extraditando, y se está extraditando a un familiar del doctor Guzmán. Abimael Guzmán no tuvo nada que ver con las muertes. Que ya no puedo decir 25 mil, la Comisión de la Verdad dice 30 mil, 50 mil, hasta 60 mil muertes. ¿No tuvo que ver? Bueno, él, en un cable que ha difundido la agencia F, relacionada con una diligencia judicial... ¿Una primera comparecencia el 5 de mayo? La única que ha habido, en realidad. Ha reconocido ser marxista, leninista, maoísta, ser el presidente del Partido Comunista del Perú, hasta su detención, y haber dirigido la guerra popular, llamada por otros, guerra interna. Y todo el tiempo que reventaron coches, bombas, él no tenía nada que hacer. Él dice, dirigido y participado en la guerra. Ahora, yo no estoy, este, diciéndole a usted que él haya participado en acciones o que no haya participado. Yo estoy diciendo lo que él ha reconocido. Y con eso, hay suficiente para que le pongan 20 cadenas perpetuas. Él no rehuye su responsabilidad. Eso que quede claro. El problema es que eso no era público, ahora es público. Gracias. Vamos a la pausa, volvemos rápido. Ah, tenemos un informe, perdón. Tenemos un informe precisamente sobre Marcelo, sobre este mando capturado. Jessica Maza lo preparó, adelante. Gracias. 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 Gracias.